Distinto, sobre todo, balón parado, sobre todo en el juego aéreo, no solo a nivel defensivo, sino también ofensivo, y no lo vas a tener realmente, Sepúlveda y el mismo angulo, son esos jugadores para llenar ese hueco de este jugador que tampoco estuvo ni en el Final Four, ni en la final de la Copa Oro. No, no son, me parece, sobre todo por la estatura, por cómo te ganan en los tiros de esquina o cómo le han ganado a México en ese tipo de jugadas, simplemente lo que le hizo en la final del Final Four, McKinney, un jugador que va muy bien por elevación, que incluso marca un par de goles este fin de semana con la vequia señora del Calcho, y yo no veo, porque además había formado con la misma pareja de centrales los primeros cinco partidos, el cuadro mexicano, y se había visto también un poco titubeante, Enrique, luego le cambia, no es titular Montes, viene Moreno, se hacen modificaciones, y por ahí Melio le sufriste. Y uno de los problemas fuertes que ha tenido el Tatra, sin duda, ha sido la saga central, y ahora Araujo, que tampoco había sido muy regular, tampoco estará suspendido, tampoco va a estar, el Diva tiene la estatura del cachorro, pero no la calidad del cachorro, el cachorro venía mostrando la gran capacidad, el talento, un jugador que tiene muy buena lectura del fútbol, tiene un gran fútbol aéreo, ofensivo y defensivo, lo decía muy bien, ahí mi querida Adri, a mí me parece que el que puede hacerlo muy bien es Johan, pero Johan por el lado izquierdo, va jugando ya, ya ha jugado mucho más allá en Italia, y me parece que ese hombre puede ser importante, pero Moreno y él, los dos son izquierdos, ¿quién va a jugar el lado derecho? A ver, no, bueno, Johan lo hacía en punto, claro, bueno, puede jugar ahí también, aunque sea izquierdo puede jugar, Johan puede jugar por el derecho. A ver, si Johan ya viene jugando en Italia, tiene que ser titular. Sí, yo creo que es el que va a sufrir al cachorro, es el que va a sufrir al cachorro. Para mí no hay nadie más importante en este partido, en la saga, tomando en cuenta que los experimentados son Araujo, que no está porque está suspendido, y el caso de Moreno, que sigue entre algodones, para mí no hay nadie más importante hoy en día que el Cata Domínguez. O sea, tú pondrías al Cata de titular. Es que a ver. En la central, que no ha jugado de titular en la central, Pablo. No lo he puesto ni de central, Pablo. Exacto, ha jugado de lateral, ¿no? Pero ese es un tema al que quiero llegar con el Piquín, incluso con Borja, que jugaron ese tipo de partidos. El tema es, hoy aquí no me importa si eres más alto o no. Hoy aquí no me importa si tu rechace con la cabeza es bueno o no. Aquí lo que me importa, Piquín, es de experiencia, el colmillo, el que no te pongas nervioso, literalmente el que no te dé frío en estos partidos. Y yo voy, a mí me enamora Johan Vásquez hace mucho, y le tengo mucha fe al Tiba Sepúlveda, y me gustan varios. Pero en este partido, Piquín, se necesita otra cosa, ¿no? Se necesita experiencia, liderazgo, y me parece que hoy en día, si no van a estar Araujo, y no va a estar Moreno, el que te lo da es el Cata. Y otra vez estoy de acuerdo contigo, Pablo, porque yo mencioné que sí el Cata lo ha utilizado de lateral, pero es central. O sea, es raro que no lo haya probado de central, es un tipo de experiencia. Y también estoy de acuerdo en que no tienes que medir tres metros para que no te rematen. No, hay otras maneras. Makini no es una torre, no es el más grande, y es el que te remató. Hay que estar más concentrados, más pegados a la marca, no dejar que se impulsen los jugadores. A los importantes, a lo mejor, ponerles otro jugador para que estorbe la carrera. Hay muchas otras cosas para no dejar rematar a un rival. Estoy de acuerdo. ¡Suscríbete al canal!